Hola, buenos días. Esta semana vamos a ver el módulo de cómo organizar una biblioteca digital. Soy Dora Pérez y durante esta semana voy a estar a vuestra disposición para cualquier duda, comentario que tengáis en torno al tema que vamos a presentar. Este módulo, que es básicamente práctico, nos va a mostrar todos los elementos que pueden formar parte de una biblioteca digital y la forma como vamos a confeccionarlos para crearla. Estos elementos van a hacer un repaso de todos los posibles contenidos y servicios que pueden formar parte de estas bibliotecas. La gracia que tiene esta biblioteca digital en el entorno de e-learning es que se puede personalizar. Por lo tanto, de todos los elementos posibles, nosotros vamos a escoger aquellos los cuales vayan en función de las necesidades de nuestros usuarios. No cabe decir que esta semana, tanto en el foro de debate como en el de consultas, vais a poder expresar vuestras dudas, vuestras sugerencias y todo lo que creéis necesario en torno al tema que estamos tratando. Me gustaría mucho que el debate de esta semana fuera vivo y que analizáramos y debatiéramos y criticáramos todos los elementos que están en el artículo que vamos a tratar esta semana. Espero que os sea de mucha utilidad esta semana estos elementos que vamos a estudiar y que los podáis usar en vuestra vida profesional. Ya sabéis, tendréis a vuestra disposición lo que necesitéis durante toda la semana. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.